Y aquí está, maestro, vamos a anunciar, tú y yo anunciamos, aquí está, Juan de Requipo, y dice, canta, para el presidente Chanda. ¡Mirrico! Vamos a bailar, vamos a gozar. ¡Mirrico! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Mirrico! 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 ¡Mir ¡Ven, ven, ven! ¡Chinas, chinas, 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 chinas! ¡Chinas, chinas, chinas! ¡Ayy! ¡Eh! ¡Ahí yo, tu chinipero! ¡Eh! ¡Ahí yo, tu chinipero! En la segunda guitarra, mi hermano de toda la vida, a quien lo quiero mucho, porque con él hicimos Cholita, Lucho Ríos, del Perú y América. ¡Gracias, Lucho! ¡Ese coyote, coche! ¡Para Pablito Vizcardo! ¡Caballito! ¡Vuelta del maldito! ¡Caballito Chucarón! ¡Margillero y Melisa, de Enrico Cajariagua! ¡Marisa, hija fiel! ¡Claro! ¡Para Pablo! ¡Margillero y Melisa, de Cajariagua! ¡Había de Enrico Cajariagua! ¡Me dedicó que lo me ha traído! ¡Para Pedrilo Javier y Melisa, de Cajariagua! ¡Con cariño! No, 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 no No, 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 no No, no, no Don Chuchu Send you, send you, send you